Bueno, vamos a San Pablo con Pablo Tiburzi y con Maxi Steinman a metros del escenario donde se va a realizar la ceremonia inaugural. Claro, todos los preparativos, ¿no chicos? Ya hoy. Exactamente, todos los preparativos, la puesta a punto final, hay que decirlo Agustín y Roberto, el estadio uno lo recorre, no está totalmente terminado, le faltan detalles, pero nadie duda de que va a estar todo listo para Lea mañana, todavía. No se puede creer Maxi, venimos hablando de que no está terminado hace meses. 1.200 millones de reales costó este estadio, lo empezaron a construir hace más de dos años, no hay caso, no lo pueden terminar, pero calculan que para mañana va a estar todo más que en orden para que esa fiesta inaugural que va a comenzar desde las 15 y 15 puntualmente, de comienzo artísticamente a lo que será esta Copa del Mundo con zamba, capoeira, obviamente mucho baile y también van a estar cantando, ya sabemos quiénes son, los autores de la canción oficial del Mundial, en un ratito también vamos a estar escuchando las palabras de ellos, pero lo que habla de fiesta es una cosa y lo que hablamos de fútbol es otra. A la tarde vamos a tener la conferencia oficial. Bueno, hay que decir Roberto, algo muy importante, vos sabés que el puntapié inicial del partido Brasil-Croacia, que comenzará a las 17, lo dará un joven parapléjico con un exoesqueleto, que es tecnología de punta, en realidad para la ciencia, y lo desarrolló un médico brasileño en los Estados Unidos. Aquí hay mucha repercusión sobre esos 20 metros que va a caminar este joven que, por supuesto, no cuenta con sus dos piernas y que con esta tecnología que realmente está al servicio del ser humano, me parece que va a ser un momento conmovedor. Es una prótesis robótica, eso puntualmente, que se maneja directamente con la cabeza. Este chico está practicando, o hace rato, obviamente, y ya tiene una coordinación totalmente... El cerebro le da las órdenes. El cerebro le da las órdenes al robot que hacen las veces de piada. Es increíble, ¿no?, que se haya logrado eso, que se logren decodificar. También lo vamos a poder ver. Digo, chicos, es increíble que se haya logrado, ¿no?, que se pueda transmitir órdenes cerebrales directamente a un robot y que las personas que hoy usan silla de rueda, la expectativa es que en no mucho tiempo logren caminar con estas prótesis robóticas. Y es un ejemplo, sin lugar a dudas, de inclusión. Pero también con...